Pongamos la misión de Jesús en el corazón de la universidad. Basado en ese lema, el presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, propuso esta bella iniciativa de hacer un certamen en cuatro categorías, tallador de madera, pintura, poesía y composición musical. La convocatoria se publicó para toda la comunidad universitaria. Me siento sorprendida, muy emocionada, ¿verdad? Mi obra la titulé Prédica Universal. Prédica Universal, teníamos que interpretar el lema de la universidad, que es pongamos la misión de Jesús en el corazón de la universidad. Y pues entonces decidí hacer una composición donde la figura central fuera Jesús y estuvieran los estudiantes atendiendo en ese abrazo solidario a ese mensaje que él tiene que dar. Si nuestro estilo de vida está basado en el amor, pues tendremos una mejor humanidad. Mi proyecto de composición musical es una canción para una voz preferiblemente femenina. Mi mensaje, pues que como un estudiante, pues vas a vivir altas y bajas, de momento va y todo bien acelerado, de momento baja la velocidad, pero siempre mantente y eventualmente llegas entonces a esa conclusión, a ese final, que puede ser que llegue con uno que otro cambio. En esencia, lo que traté de plasmar fue, tenemos que trabajar en unión todos, tanto los estudiantes como la administración y como pues la facultad como tal. Pero todo va de la mano, ¿verdad? Con la ayuda de nuestro Señor, nuestra Virgen que no puede faltar, y obviamente el Espíritu Santo. Agradezco que hayan integrado a la administración para tener la oportunidad de participar. ¡Gracias!